Sálvame con todo tu cuerpo, de pies y manos Sálvame, comiénzame a provocar sin miedo Sálvame de tanta locura, con mi cintura Bailemos así de nuevo, es la danza de fuego Siempre quiero más, no vayas a dejarme así Vamos a acercarnos, sin bajar estrellas de este cielo Ya no cierres más tus ojos, deja que tu piel entienda todo Sálvame con todo tu cuerpo, de pies y manos Sálvame, comiénzame a provocar sin miedo Sálvame de tanta locura, con mi cintura Bailemos así de nuevo, es la danza de fuego Sálvame con todo tu cuerpo Siempre quiero más ¿Hacia dónde vas? No puedes escapar de mí Vamos a perdernos Dentro del perfume de los besos Pero mira bien mis ojos, deja que otra vez te enseñe todo Sálvame con todo tu cuerpo, de pies y manos Sálvame, comiénzame a provocar sin miedo Sálvame de tanta locura Muévete con mi cintura Sálvame, bailemos así de nuevo, es la danza de fuego Sálvame, bailemos así de nuevo, es la danza de fuego Nunca podrás olvidarte, ni lo intentes jamás, de cada caricia mía Sálvame, bailemos así de nuevo, es la danza de fuego Sálvame, comiénzame a provocar sin miedo Sálvame de tanta locura, con mi cintura Sálvame, bailemos así de nuevo, es la danza de fuego Sálvame, con todo tu cuerpo Túlbame, de pies y manos Sálvame, comiénzame a provocar sin miedo Sálvame de tanta locura Muévete con mi cintura Sálvame, bailemos así de nuevo, es la danza de fuego Sálvame Sálvame, bailemos así de nuevo, es la danza de fuego